Nuevamente con ustedes, su servidor y amigo, el profesor Moisés García, hablando acerca de la charrería. Como parte de la cultura charra, tenemos a la poesía, el verso, la prosa y los dichos populares. Tenemos a algunos representantes nacionales, como son Don Delfín Sánchez Juárez, el señor Onésimo Becerril y el poeta contemporáneo, charro, José María Parra de Galimón. Vamos a visitar algunos ejemplos. El primero de ellos es de Onésimo Becerril, dedicado a la mujer, que dice A mujeres vanidosas, no las quieras por esposas, casi no son cariñosas. ¿Quieren hembras de adeveras? ¡Búsquense escaramuceras! Porque dicen que los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos. O tenemos también algunos refranes populares anónimos, como el que dice Comadre, cuando yo muera, haga de mi barro un jarro. Cuando tenga sed en él, beba. Y si siente que se le pega, son los besos de su charro. Y está el que habla acerca del charro y de la mujer, que dice Para las tunas el gancho, para el hambre las semitas, y para las lindas mexicanitas, un hombre de sombrero ancho. Y para terminar con esta cápsula, me gustaría leer una poesía de este poeta contemporáneo, José María Parga Limón, ganadora de un premio de la Federación Mexicana de Charrería a la Poesía, que se llama Cuando te vistes de charro. Siempre he admirado en ti, Padre, la honradez y la interesa, la bondad y la alegría, el amor con que me tratas, la exigencia que hace falta. No necesito decirlo, ya sabes cuánto te quiero. Mas cuando vistes de charro, te tengo mayor respeto. Te miro más caballero, más seguro, más resuelto. Se me vuelve idolatría el cariño que te tengo. Y es que al mirarte portando tu hermosa corbata al cuello, tu pantalón ajustado, tu sombrero de gran ala y tu revólver al cinto, no solo a ti te estoy viendo, veo la imagen de esa patria que me has enseñado a amar, con tu palabra y tu ejemplo. Me emociona tanto al verte cuando te vistes de charro, que quisiera ser ya grande, para saber lo que sabes, para sentir lo que sientes, para llevar como llevas con tanto orgullo ese traje y luchar para que nunca desaparezca lo nuestro. Ni el lenguaje campirano con sus profundos refranes, ni el estilo del atuendo, auténtico e inalterable. Ni la montura, ni el freno, ni el temple de nuestra reata, ni lo cerril del ganado, ni el brío, la estampa y la escuela propias del caballo charro. Si supieras cuántas veces sueño que soy como tú, y que voy gallardamente montando tu palomino, o cuántas veces también al contemplarte coleando, imagino que soy yo quien derriba aquel novillo que cae al suelo rodando. Pero ya lo dice el dicho, para poder ser caballo, potrillo hay que ser primero, ya me llegará mi tiempo. Hoy solo quiero que sepas, si no es que ya lo has notado, que aunque siempre ha sido enorme mi admiración hacia ti, te miro más caballero, más seguro, más resuelto, y te tengo mayor respeto cuando te vistes de charro. Gracias.